¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pro Industrias. Estamos en vivo y en directo por las pantallas de Canal Pro. Hoy ya tengo el gusto de comenzar el programa recibiendo aquí en piso a mi invitada. Estoy hablando de la señora Raquel Dentiz, ella es presidenta de la Asociación Paraguaya de Contact Center y BPO. Así que la recibo con muchísimo gusto. Raquel, muy buenos días y bienvenida. Gracias, gracias. Y bueno, buenos días para toda la teleaudiencia de Canal Pro. Siempre un gusto poder estar acá en tu programa. Excelente. Bueno, después de mucho tiempo nos volvemos a ver, a reencontrar y hablar frente a frente. Así que me encantaría hablar un poquito acerca de este tema, la industria del Contact Center que crece y también proyecta nuevos empleos en nuestro país, Raquel. Bueno, mira, nosotros venimos trabajando ya hace bastante tiempo en la industria. Y bueno, obviamente, yo siempre digo, la pandemia siempre trae cosas positivas, ¿verdad? Dentro de esto positivo, lo que trajo un poco el aceleramiento de todo lo que tiene que ver con las empresas que no estaban hoy posicionando sus servicios, ¿verdad? De los canales digitales, de lo que es la atención telefónica. Todo estaba muy centrado a nivel mundial en lo que era la atención personalizada. Y obviamente con, digamos, la pandemia esto como que generó una adherencia importante, ¿verdad? Del público. Que hoy tenemos un público que es bastante mucho más digital, ¿verdad? O sea, vemos hoy con esta nueva normalidad en la que estamos viviendo, ¿verdad? De que si bien bajó un poco el volumen de interacciones y de llamadas, porque la gente empezó otra vez de vuelta a irse, ¿verdad? A la atención personalizada, vemos como que hay un hábito que ya se vino a quedar, ¿verdad? O sea, hoy el cliente empieza a contactarse, ve la bondad que tiene, ¿verdad? De optimizar sus tiempos, de poder gestionarse, ¿verdad? Y esto también un poco en este trabajo que venimos haciendo desde la asociación ya hace bastante tiempo, de un poco trabajar lo que es este sueño que tenemos de que Paraguay se convierta en un gran hub de exportación de servicios, está haciendo que también el crecimiento que estamos proyectando para este año sea bastante interesante. Estamos teniendo desembarcos de empresas internacionales que hoy están no solamente en Argentina, sino también están en Perú, en Colombia, están en Bolivia, están en Chile. Entonces, eso también hace que el mercado, ¿verdad? De nuestro sector crezca. Y obviamente esto genera empleo, ¿verdad? Empleo formal. Nosotros siempre hablamos de que nuestra industria es la industria del conocimiento, ¿verdad? Es una industria donde nosotros invertimos muchísimo en la capacitación, ¿verdad? O sea, los chicos cuando terminan de hacer su proceso de selección, pasan por todo un proceso de capacitación para que puedan estar listos para empezar a atender telefónicamente o a través de los canales digitales, ¿verdad? Entonces, y reciben muchísimo acompañamiento a través del monitoreo de calidad que se les realiza, tienen feedback constante, hay retroalimentaciones que se les hace, también hay capacitaciones de refuerzo que continuamente se hacen. Entonces, esto un poco es un trabajo súper lindo para los chicos de primer empleo, por ejemplo, ¿verdad? Que hoy es como que necesitan empezar a aportar a su familia y que necesitan también ganar experiencia, ¿verdad? Totalmente. También ahí vemos la oportunidad desde Paraguay de poder brindar servicio, por ejemplo, a Portugal, a Brasil. Entonces, ahí necesitamos jóvenes que hablen en portugués y escriban en portugués. También hoy nos están pidiendo atención en inglés, ¿verdad? Entonces, también ahí necesitamos de jóvenes que sepan hablar inglés y escribir en inglés. Claro, perfecto. ¿Por qué? Porque hoy ya no es solamente una atención telefónica la que hacemos, ¿verdad? A través del contact center también se interactúa por WhatsApp, por las redes sociales, por mail, ¿verdad? Entonces, de nuevo, es un trabajo tan lindo para los jóvenes. Yo hace 17 años que estoy en la industria y realmente conozco gente que ha hecho carrera, ¿verdad? Que ha empezado a ser un operador atendiendo las llamadas y después ha pasado a ser team leader, ha pasado a ser supervisor y hoy ya gerente, por ejemplo, ¿verdad? Totalmente, claro. Tiempo atrás no nos imaginábamos que iba a cobrar, digamos, tal relevancia justamente, por ejemplo, en la pandemia, en plena pandemia, lo que es el contact center actualmente, ¿no? Y ahí creo que lo empezamos a valorar muchísimo más, sin duda, Raquel, por sobre todo eso que decís, ¿no? La importancia de ir capacitándose todo el tiempo, porque esto es un tema de capacitarse en todo sentido. Lo que me decías recién, ¿no? El tema de los idiomas, cuando solicitan, por ejemplo, que tenga tal idioma que hable en portugués, en inglés, ¿existen las personas adecuadas? O sea, a la hora de buscar, ¿se encuentran? ¿Hay personas capacitadas, digamos, actualmente, los jóvenes sobre todo en ese sentido? Hay personas capacitadas, obviamente, que cuando hablamos de empresas internacionales, no te piden 10 ni 20, te piden 100, te piden 300, te piden 400 o 500. Entonces, ahí es donde un poco empezamos a ver el desafío, ¿verdad? El desafío que tenemos para poder trabajar de manera colaborativa entre el sector público y privado para que realmente podamos lograr, ¿verdad?, que nuestros chicos tengan varios idiomas y de esa forma que podamos dar respuesta a esta oportunidad que tiene Paraguay, ¿verdad? Yo siempre digo que lindo es pensar que hoy nuestros jóvenes, nuestros paraguayos, hoy están trabajando para brindar servicios a países de cualquier parte del mundo, ¿verdad? O sea, ahí ya no hay un límite, el límite lo ponemos nosotros. Entonces, esa oportunidad yo creo que es sumamente importante. Y otra cosa fundamental es que en la pandemia, al nosotros haber estado y formado parte de lo que son los servicios esenciales y cómo fue el comportamiento, ¿verdad?, del país, de nuestro sector, también eso contribuyó muchísimo a que países, donde empresas internacionales, donde estaban un poco mirando cómo se iba desempeñando Paraguay, no entendían qué es lo que pasaba en Paraguay. En Paraguay, una vez al año hacemos un congreso, ¿verdad?, del sector, empresas participan en un premio Latam, ¿verdad?, paraguayas. Entonces, de esa forma un poco es como que están viendo qué pasa en Paraguay, ¿verdad?, que hay empresas que hoy están compitiendo con otras empresas de otros países latinoamericanos, ¿verdad?, qué pasa que en Paraguay hay un congreso internacional de esta industria, ¿verdad? Entonces, todo eso contribuye, ¿verdad?, a esto que nosotros hoy queremos lograr, es de que realmente todo lo que es exportación de servicios sea posicionado como algo importante y que obviamente después genere, ¿verdad?, las divisas correspondientes, ¿verdad? Claro, totalmente. Entonces, obviamente siempre hay desafíos, ¿verdad?, o sea, imagínate que hoy en Colombia ya están con el desafío de enseñarle a su población joven lo que es chino mandarín, ¿verdad? Ah, buenísimo. Entonces, realmente tenemos mucho por hacer, ¿verdad? Entonces, ahí es un poco invitarle a los jóvenes. Yo siempre trabajo con los jóvenes, de hecho, estuvimos el viernes en una feria de empleo que organizamos en Lambaré y verle un poco a la gente que realmente quiere trabajar, ¿verdad? O sea, yo siempre soy un poco optimista y siempre miro desde el lado positivo, ¿verdad? Habemos de todo en la viña del señor, como se dice, ¿verdad? O sea, hay muchísima gente que quiere trabajar, gente de escasos recursos, que vos ves que realmente se inscriba cuántos cursos hay que brindan hoy SNPP o Sinafocal y que realmente de esa manera quieren salir adelante, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy un poco nosotros del sector privado también le tenemos que facilitar a esas personas, ¿verdad?, que hoy realmente quieren tener un trabajo digno, que quieren realmente hacer un aporte en su familia y por sobre todo quieren crecer profesionalmente. Claro, darles esa oportunidad. Darles esa oportunidad, ¿verdad? Y invitarle a los jóvenes que de repente están todavía en ese proceso, como que no saben todavía cuál es su norte, a dónde quieren llegar, ¿verdad? Que cambian continuamente de trabajo. Pues recibimos muchísimos currículos en la asociación y vemos que hay chicos que están dos meses, un mes, tres meses, o sea, no se quedan en un solo lugar, ¿verdad? Y eso un poco también nos preocupa, ¿verdad? Porque es como que no vemos un compromiso, ¿verdad? Claro, también. Como que las personas como que están rotando continuamente y eso no contribuye, ¿verdad? Entonces, también a invitarle a los jóvenes a que un poco tengan ese objetivo, ¿verdad? En la vida yo creo que nunca vamos a terminar de formarnos, ¿verdad? Es un continuo aprender, decía un gurú, en la persona que dice que ya sabe todo, realmente es una persona que no está abierta al cambio, ¿verdad? Y al desaprender, ¿verdad? Porque hoy más que nunca lo que nosotros tenemos como desafío es desaprender y aprender, ¿verdad? Aprender las cosas que realmente nos van a servir para que realmente podamos vivir en este mundo tan desafiante, tan cambiante, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Te comentaba este tema de los factores que hoy, digamos, no tienen nada que ver con lo que está pasando en Paraguay, la guerra ucrania, ¿verdad? La inflación que hay en otros países y todo eso que nos va a afectar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde como paraguayos yo creo que tenemos que trabajar de manera colaborativa, seguir trabajando entre el sector público y privado y pensar siempre en Paraguay, en primer lugar, ¿verdad? O sea, estamos de cara a elecciones presidenciales, entonces yo creo que ahí más que nunca, un poco la propuesta de todos los candidatos tiene que ser en primer lugar Paraguay, no su partido, ¿verdad? Y que realmente podamos dar respuesta a tanta gente que necesita trabajar, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y nuestra industria no es solamente para los jóvenes, es también para aquellas personas que hoy no están encontrando respuesta en otros lugares de trabajo y que también hoy se necesita en nuestro sector, ¿verdad? O sea, yo siempre digo, hay que tener esa diversidad de generaciones, ¿verdad? Si bien la diversidad de generaciones también nos lleva al sector de recursos humanos, ¿verdad? A tener esa habilidad de poder gestionar diferentes generaciones, ¿verdad? Que no es lo mismo. Tienen esa apertura, digamos. Claro, tenemos esa apertura, ¿verdad? De poder realmente darle también ahí una respuesta laboral a esas personas, ¿verdad? Y sobre todo, un poco, estamos viendo hoy que ahí es donde estamos encontrando, por ejemplo, esas personas que me decías que hoy ya tienen inglés, ¿verdad? O sea, que ya tienen una experiencia, pero que por algo de motivo hoy no están, digamos, consiguiendo trabajo. Entonces, obviamente, todo lo que tiene que ver con idiomas, siempre el valor que se les paga es mayor, ¿verdad? Entonces, también ahí yo creo que es algo sumamente interesante. La pandemia hoy le trajo a la industria y a otras industrias también el tema de la posibilidad de trabajar desde la casa. También, ¿verdad? También es otro factor importante. Eso es algo súper interesante porque muchas mamás de repente tenían el dilema, ¿verdad? De dónde dejarle a sus hijos o esas horas que se van los chicos al colegio como, ah, o para seguir productiva, ¿verdad? Muchas, muchas mujeres como que se cuestionan. Se las ingeniaron también. Claro, se las ingeniaron. Raquel, me encanta escucharte. Nosotros ahora tenemos que hacer una breve pausa, pero obviamente vamos a seguir hablando después de la pausita.